Buenos días, les presento la gama de vinos 3055 de Jean de León. Se trata de la gama más joven, fresca y desenfadada de la bodega. 3055 hace referencia al número de licencia de taxi que tuvo Jean de León en uno de sus primeros trabajos en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Hoy me gustaría presentarles el 3055 Chardonnay. Se trata de un vino monovarietal de Chardonnay, donde lo que buscamos es expresar al máximo la variedad Chardonnay. El nariz destaca por sus notas a frutas tropicales, mango, papaya y piña, sobre un fondo ligero de tostados, fruto de su ligera crianza en barrica. En boca destaca por su acidez y su largo recorrido. Espero que les guste.